Y de ahí comienza pues un estudio de casi dos años, poquito más de 18 meses, pero un estudio muy profundo con respecto a este de guerrotipo junto con otras cosas. Ahora, según el artículo que escribe Lachlan Mackley junto con el otro erudito, pues ellos mencionan otras cosas para más o menos ir comprobando la historia de este reloj. Lo que ustedes están mirando ahora mismo en la pantalla es el mismo de guerrotipo de nuevamente lo que suponemos que es José Smith a mano izquierda y de hecho a la derecha es Lucy Mack Smith. Este también de guerrotipo fue tomado en 1844 y lo que mencionan en el artículo es que las dimensiones, las características, todo lo que tenga que ver con el guerrotipo mismo son básicamente equivalentes en el año 1844. Así que estos guerrotipos habrían sido hechos al mismo tiempo.